Para emprender no solo se necesita cierto capital y algunas ideas, planear la inversión es la clave para no perecer en el intento. Les tenemos los tips respectivos. Según Confecámaras, durante 2021 se crearon 307.679 empresas, lo que representó un aumento de 10,6% frente a 2020. Una cifra alta para la incertidumbre que significó una pandemia, la complejidad de los trámites y todo lo que implica la formalización. Existen cinco errores financieros comunes que usted debe evitar a la hora de emprender. Primero, mezclar dinero del negocio con dinero personal. Segundo, descontrol de gastos. Tercero, diversificar antes de potenciar el primer producto. Cuarto, falta de control de pago de impuestos. Y quinto, inexistencia de un plan de negocio claro. Esto último es un documento que incluye las características del proyecto que se va a desarrollar y tiene como fin determinar hacia dónde va. En el plan de negocio se describe, entre otras, la diferencia con la competencia, cuáles son las necesidades, clientes potenciales, cuántos recursos se necesitarán para impulsar el negocio y en dónde se promocionará. Recuerde siempre llevar cuenta detallada de los gastos. Por un lado, están los gastos de operación como arriendo, servicios públicos y publicidad. Por otro, los gastos de producción, es decir, materias primas y demás insumos. Con la suma de todo, usted podrá calcular a cuánto vender su producto y cuántas unidades deberá comercializar al mes para lograr un equilibrio. La financiación con entidades bancarias es importante y por ello, las obligaciones que asuma, procure pagarlas a tiempo. Por último, recuerde tener a disposición varios canales de pago para ofrecer a sus clientes.